Bien de vuelta en Market, Economía y Negocios, nos acompaña John García, quien es el encargado de asuntos fronterizos de la fuerza del pueblo. Qué bueno que estés aquí. Saludos Edmundo, saludos a Edwin, Edwin de la Cruz, Edmundo Levesma. Así mismo. Saludos John García, bienvenido a Market, Economía y Negocios. Gracias, gracias. Saludos al pueblo dominicano que no se ve. Así es. Mira, de pronto eres encargado del asunto fronterizo de la fuerza del pueblo. Sabes que tenemos prácticamente un conflicto internacional con Haití por el canal que desvía las aguas del río Masacre, que según dice Edmundo Levesma, que si logran su objetivo, dentro de unos años nos quedaremos en el río Masacre, por la experiencia que ha demostrado Haití de que todo lo que agarra en las manos lo dé barato. Así es. ¿Qué es la posición de la fuerza del pueblo? ¿Qué tú crees que puede pasar con esto? ¿O qué debe hacer el país ante esta situación? Bueno, nosotros fijamos posición la semana pasada, hablamos sobre eso. Fíjese, este río nace, se llama río Dajabón. Es un río que nace en Dajabón, tiene alrededor de unos 55 kilómetros de longitud, y desemboca en la provincia de Montecristi. Solamente 20 kilómetros aproximadamente pasan por Haití. Pasan. De modo que si ellos canalizan ese río, como lo están haciendo ya, que de manera desafiante, de manera unilateral, pueden afectar lo que es la provincia de Montecristi. Entonces, por eso es que no se puede alterar. Según el tratado que se firmó en el año 29, y que fue ratificado en el año 36, este río no se puede alterar su cauce, no se puede alterar. Por lo tanto, vimos una autoridad haitiana del Departamento Norte, que fue quien habló de manera desafiante. Pensábamos que era una actitud política buscando votos, porque siempre que hay procesos electorales, pues ellos aumentan, hay candidatos que exacerban ese nacionalismo, ese odio hacia nosotros, con la finalidad de obtener votos. Pero ya hemos visto en el periódico, en el día de hoy, que ellos a toda carrera continúan de manera unilateral la construcción de este cauce. Esperemos el informe que va a dar el gobierno dominicano a través de la Cancillería. Nosotros esperamos que sea la diplomacia la que logre resolver este tema. Y de no ser así, porque sabemos cómo es Haití, pues entonces que utilicemos los mecanismos que nos da el derecho internacional para nosotros hacer valer el derecho nuestro. Porque nosotros no podemos exceder un ápice de lo que son los bienes territoriales nuestros que forman parte del espacio aéreo, del espacio marítimo y los ríos. Y sobre todo este, que es un río limítrofe, y que la Constitución de la República, en el artículo 11, le da ese mandato expreso al Presidente de la República. Además, el Presidente juró ante la Constitución defender la integridad de nuestro territorio. Por lo tanto, exhortamos al Presidente de la República a que le dé una respuesta al pueblo como el pueblo la ha estado exigiendo y la espera. ¿Y qué esperanza tiene la fuerza del pueblo de que el gobierno haitiano ostempere, si tomamos en cuenta, la forma en que ha actuado? En otras ocasiones, que con frecuencia se forman comisiones de alto nivel y van a la Comisión de la República Dominicana y ni siquiera, y lo dejan esperando. Todo va a depender de la seriedad y la contundenza con que el gobierno dominicano asuma esta problemática. Pienso que el pueblo dominicano no le perdonaría al gobierno dominicano del Presidente Abinader que eso se relaje, que los haitianos puedan hacer y deshacer y deshacer y deshacer con la suya. Esta vez no. Bueno, hemos visto siempre que ellos prohíben, por ejemplo, la entrada de productos agrícolas, de productos de pollo, de huevo, al territorio haitiano cuando aquí no hay ninguna pandemia en ese momento y el pueblo dominicano sigue consumiendo el producto. Entonces nosotros decimos, pero qué gran país desarrollado del primer mundo es Haití que puede prohibir los productos nuestros cuando en el mercado internacional de Europa, Estados Unidos y otras naciones, grandes naciones, pues lo siguen consumiendo. Pero hemos visto que son intereses de grupos que no les interesa la suerte a ese pueblo, que lo que interesa es hacerse rico en función de la pobreza de ese pueblo. Por lo tanto, los haitianos deben abrir los ojos, entender que nosotros somos sus principales aliados, sus principales amigos y que por lo tanto los tratados hay que respetarlos, el derecho que tenemos nosotros como nación hay que respetarlos y ellos deben de salir, de abandonar esa actitud que han tenido siempre, de que todos los relajan y todos los desbaratan. Haití ahora mismo es un país ingobernable. Ustedes ven que ahora son las bandas que se dedican a secuestrar, son ahora mismo los que dominan Haití y la fuente principal es de ingreso para grupos mafiosos y por lo tanto creo que la comunidad internacional debe de ponerle más atención a Haití porque es lamentable la situación en la que han caído. Es un tema que se lo quieren dejar a la República Dominicana. Ha quedado evidenciado en el mundo entero que el tema es resuelvan ustedes eso con Haití. Señores, pero es una vergüenza. Todavía Francia le está cobrando a Haití el tema de la independencia. Son abusadores también. Creo que ahora, después del terremoto, ellos como que lo... Y ahora para la pandemia, para la pandemia el terremoto lo que hicieron fue que lo pausaron. No que lo liberaron de la deuda, no que lo exoneraron, no. Se lo frisaron hasta tanto ellos tuviesen la posibilidad de seguir pagando. Entonces ahí reanudaban el asunto. Yo creo que es un asunto... Bueno, que de por sí hay por ahí una especie de mini documental que se llama Los Siete Demonos de Haití donde se demuestra que los verdaderos causantes del nivel de pobreza de Haití, falta de institucionalidad, etcétera, etcétera, son precisamente decisiones que tomó Francia, Estados Unidos, Canadá, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Que de alguna manera lo debilitaron. Y ahí está la consecuencia de un país que ha sido maltratado por la comunidad internacional. Pero, lamentablemente, ese es un problema que tenemos nosotros arriba. Así es. Entonces yo te pregunto, John, ¿qué mecanismo, qué organismo internacional tenemos nosotros para ir a exigir que Haití respete el convenio? Hay esas Naciones Unidas que tienen mecanismos, pero además existe el mecanismo del arbitraje internacional. Que cuando se presenta un conflicto de este tipo, entonces los estados aportan miembros para que sean jueces, y otras naciones también. Entonces ahí se decide. Pero entendemos que no hay que llegar hasta allá. Simplemente que Haití entienda que hay un tratado internacional, que hay que respetarlo, y cualquier acción que se vaya a hacer debe ser bilateral. No que ellos se impongan a la mala de manera desafiante, sino que las cancillerías de ambos países puedan conversar y ver en qué le podemos ayudar, qué podemos hacer, porque es un río de ambos, de ambos países. Pero no que de manera unilateral tú te imponga a la mala, victimizándote sobre un estado. Nosotros entendemos que no lo podemos aceptar, y ese no debe ser el mecanismo que ellos deben de apelar. El problema de esto es que si se va a dar arbitraje, en lo que organizan todo eso, pasan meses fácilmente. Y cuando viene, ¿cómo se va a parar? Militarizando la zona. Bueno, lo que podemos hacer nosotros es, como son 55 kilómetros, ¿verdad? Y solamente 20 pasan por su territorio, que hay que le llamar masacre, nosotros lo que tenemos que hacer es represarlo en la parte nuestra y ya, y se acabó el problema. Porque si estamos frente a gente que no respeta los pactados, los acuerdos, las leyes, entonces vamos todos a violarla. Y se acabó el problema, porque nosotros podemos represarlo en la parte nuestra y no pasa. Y no llega más. No llega. Ahora, una pregunta es... No queremos llegar ahí. Pero, si no, no es el mecanismo. Por la experiencia internacional, también está el tema de que, ahorita, los victimizan a ellos. A pesar de que ellos han sido los que están violando, los violadores del convenio, si nosotros represamos, con derecho, el río, entonces nos encontraremos con que en los reglamentos internacionales van a decir que la República Dominicana ahora está abusando de Haití. Bueno, lo que pasa es que la diplomacia de ellos es muy buena para quejarse en los organismos multilaterales, internacionales, y nosotros hemos sido muy tímidos en eso. Es que ellos conocen todo el lobismo que hay que hacer, ellos lo conocen. Claro, entonces nosotros lo que tenemos es que apostar a eso nosotros, empezar a hacerlo nosotros, porque como nación tenemos nuestro derecho y tenemos que hacerlo. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros, un buen lobismo, ¿verdad? Nosotros externar la realidad, porque todo el mundo, muchas organizaciones, juegan a la victimización de Haití para seguir recibiendo recursos, pero nosotros no podemos alimentar eso. Sea cual sea la consecuencia que esto traiga, nosotros tenemos que pelear por lo nuestro. Por ejemplo, el lago que está por ahí con la frontera con Jimaní, también ellos se han apropiado de gran parte de ese territorio. Hay territorios nuestros que ellos son los únicos que lo usan para la pesca. Para la pesca. En el lago, yo lo he visto. Claro, nosotros somos un país en lanchas, lo he visto. archipiélagico, y tenemos muchos, por ejemplo, muchos pescadores que todos los años caen presos estando pescando en territorio nuestro. Porque la comunidad, nosotros, en la comunidad internacional, no hemos hecho valer esa condición de estado archipiélagico. Porque Estados Unidos, porque Inglaterra, evidentemente que no nos ha reconocido. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese trabajo en la comunidad internacional. Por ejemplo, hay muchísimos aviones que utilizan nuestro espacio aéreo, sin embargo, le pagan a otros países. Es un dinero que debemos de... Claro. Entonces, esos pescadores que están en agua dominicana son apresados y llevados a cárceles y tratados de manera inhumana, con trato vegetatorio, estando en su propio territorio. Entonces, el Estado dominicano, de una vez por todas, ya debe de poner un stop a eso. Y pararse en cuatro patas, como hacen otros países pequeños y que se les respeta, y nosotros luchar por eso. Porque no es mendigando, es un derecho reconocido que tenemos. Ciertamente, ciertamente. Mira, en otro aspecto, eres el secretario de Asuntos Fronterizos, eso habla de temas internacionales. ¿Qué opinión te merece el conflicto bíblico que se está produciendo entre Israel y los palestinos? Que ha... se han lanzado mutuamente una cantidad importante de misiles. Han producido muchas víctimas de todas las edades. ¿Dónde tú crees que puede parar eso? ¿Puede esto afectar la economía mundial? Especialmente lo que más se produce en esa zona, que es el petróleo, que a veces eso puede influir en un alza del petróleo. Los aviones no pueden volar cerca del territorio porque temen que le disparen. ¿Qué tú crees de esta situación? Bueno, es lamentable la situación que está pasando en esos dos hermanos países. Ahí lo grave es que es un tema ideológico, religioso, que nace hace miles de años. Uno que son descendientes de Ismael, otro que son descendientes de Isaac. Entonces, ambos tienen la tierra prometida y se han estado peleando por monumentos importantísimos, antiquísimos, ¿verdad? Que son templos religiosos. Y yo pienso que ese tema de las ideas, de tener las ideologías muy arraigadas te lleva al fanatismo. Israel es una de las áreas de influencia de los Estados Unidos, todo el mundo lo sabe, un país sumamente poderoso. Y yo creo que lo que debe hacer Israel es reconocer a Palestina como Estado. Reconocerlo. Y ambos sentarse, bueno, de hecho ya más de 135 países, 139 países han reconocido a Palestina como Estado, incluyendo la República Dominicana en el gobierno del presidente Fernández. Entonces, lo que tiene que Israel es reconocer a Palestina como Estado y ayudarlo en la construcción porque su vecino más cercano para evitar que... Y su enemigo más cercano también. Sí, y su enemigo. Pero ellos lo que están reclamando es una verdadera independencia, un verdadero Estado, la franja de Gaza que no está bajo el dominio prácticamente de la autoridad palestina, sino por estos grupos que Estados Unidos ha denominado como terrorista. Que habría que ver si en verdad lo son, ¿no? Pero la realidad es que hay que poner un stop porque hay gente inocente que está muriendo y creo que la gran potencia de la comunidad es más de 200 personas. y se han lanzado miles de cohetes. ¿Qué ilusico? Sobre todo la impresionante operación quirúrgica cuando te destruyen dos edificios. Dos edificios donde están alojados en medio... Completamente lo destruyeme, pero eso es impactante. Medio de comunicación de gran importancia. Creo ahí estaba Al Jazeera y... Sí, varios, varios internacionales. Pero le pidieron que desalojaran con tiempo. Así, sí, pero yo creo que es un conflicto inomano, un conflicto que no tiene razón de ser. Hoy día la diplomacia es la que debe primar. Señora, lo decía Fidel Castro, un conflicto armado entre la gran superpotencia es la última aventura del homo sapien, o sea, del hombre sabio, ¿no? Entonces yo creo que la diplomacia es la que debe primar y la comunidad internacional tiene un papel sumamente importante que jugar en este conflicto. Bueno, mira, hay que hablar un poquito después de esto. política porque en este fin de semana el presidente Fernández tuvo una agenda bastante... Tres días en Santiago. ...agresiva por Santiago, pero yo te quiero hacer una pregunta que es lo que me llamó la atención. Hoy salen los medios de comunicación que más de 700 dirigentes del PLD pasamos a las fuerzas del pueblo. Eso no es una exageración. No, no es una exageración. Lo que pasa es que tú sabes que un miembro del Comité Central, por ejemplo, se lleva dirigentes medios, se lleva dirigentes, por ejemplo, ya sea presidente de intermedio, presidente de comité de base, y pasan. Un dirigente no se va solo, es una gama de dirigentes. Entonces, en todas las actividades que se montaron durante los tres días, hubo un total de 748 dirigentes que eran de los partidos que ahora se suman a la fuerza del pueblo. Es normal, eso es a nivel nacional que todos los días, todos los días, se van sumando dirigentes porque la gente ve cifrada la esperanza en el 24 o en la fuerza del pueblo. Entiende que es el principal partido de oposición hoy día y que Leónel Fernández va a ser el presidente de la república. Aunque no estamos nosotros recorriendo el territorio como candidato, sino como partido estructurándolo, la gente percibe que Leónel Fernández va a ser el candidato y el próximo presidente de la república por la fuerza del pueblo. Hay quienes apuestan a que va a haber una alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD. Nosotros no vamos a sentar con todo el que quiera aliarse con nosotros siempre y cuando no esté subyúdice de la justicia o cumpliendo una condena. Creemos que la sociedad dominicana demanda una nueva política y la fuerza del pueblo no puede darle la espalda. La fuerza del pueblo no puede cometer el error del pasado y debe de de dar a la población lo que quiere. La población no quiere impunidad, la población no quiere más robo y por lo tanto si la fuerza del pueblo no sabe interpretar ese sentimiento pues efectivamente el pueblo no le dará el favor y no llegará a la presidencia de la república. ¿Eso quiere decir entonces que hay poca posibilidad de que en caso de negociación se haga con Tandino Medina? Entendemos que con las bases de ese partido que no tiene nada que ver con lo que esa cúpula hizo en perjuicio de este país 98% de la base de ese partido es una base trabajadora honesta no tiene nada que ver con eso por lo tanto vamos a ver en el transcurrir del tiempo que pasa y nosotros estamos abiertos no solamente al PLD sino a la sociedad dominicana y a los a los demás dirigentes de otros partidos que ya no se sientan a gusto en su partido que vean frustrada su posibilidad y lo vamos a recibir con todo el amor del mundo en la fuerza del pueblo muy bien bueno por nada finaliza por el día de hoy John un honor encantado un placer hermano un honor finaliza por el día de hoy Market Economía y Negocios nos vemos en la próxima entrega ¡Gracias! ¡Gracias!